¡Suscríbete! Bueno, pues estamos aquí con Marcus, que vamos a dar una puentecita, hemos dado una de calentamiento, y bueno, fue una pasada, por suerte con los locales, con la gente que sabe de verdad aquí dentro. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Es complicado esto de esta parte. Hay mucha gente, te fastidia las vueltas. Veis ahí muchísimo, muchísimo tráfico, veis. No olvidaros un poco del tiempo, si veis que hay mucho tráfico y disfrutar. Ahí tenemos unos de 30 en español. No olvidaros. 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 Es el discurso. Es el discurso. El discurso en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!